Pues, un año más, YoRHD ha conseguido sus objetivos planteados al inicio del 2020. Está finalizando un año que todo el mundo quiere olvidar. Tenemos la esperanza de las vacunas de la COVID, ya hay en nuestra selección de la mesa para empezar a vacunar el próximo año. Ánimo al conjunto del planeta, porque saldremos de esto. Si todos unidos nos vamos a vencer, vamos a vencer a la COVID. Vamos a poder seguir en posible. Termino un año cargado, pero cargadísimo, de noticias buenas, pero mayoritariamente malas. Os deseo Feliz Navidad y que, ahora que estamos en Ayahuena, tengamos precauciones. No reunirse con muchísimos familiares, no salir con amigos de fiesta. Respetar las normas, los turnos del toque de queda. Y así juntos, venceramos a la pandemia y volveremos a la Navidad que tanto añoramos, a la Navidad del 2019. Bueno, nosotros nos vemos aquí el próximo jueves a las 11.20, 12.20 de la noche en Yoel HD con la campana. Hasta entonces, y como siempre os digo, sed muy felices. ¡Felicioso!